En Cadena Vial, ACVC, con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días. Buenos días. Sí, es para información sobre para alquilar la casa esta, para el verano. Ah, mire, ya está alquilada. Ya, una cosa que le quiero comentar. ¿Ve de aquí ya usted ya con la casa entonces o no? A ver, usted está preguntando por aquí o por los pisos. No sé, yo tenía dos pisos para alquilar. Era para los pisos. Un apartamento de Poniente, en la playa. Ya está, pues sí, el de la playa, correcto. Sí, está alquilada. Y una cosa que le quiero comentar. ¿Ve de aquí ya usted ya con el piso o no? ¿Cómo? Que se ve de aquí ya usted con el piso cuando lo alquiló. Que si me lo han alquilado. No, digo que el piso este que ha alquilado usted, allí en la zona esta que la conozco yo que está bastante bien, que se ve de aquí ya usted ya con el piso en sí. Si me quedo con el piso. No, 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 me refiero. El piso este que ha alquilado usted, que ya usted que ha alquilado. Que está alquilado, sí. Ya, ya, por eso le digo que se ve de aquí ya usted con los que se quedan. ¿O anteriormente usted notaba ya que se van a marchar? No, 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 que va. Si ya tengo pagado y todo. Ya, ya, pero aunque le hayan pagado, digo que se ve de aquí ya usted cuando le pagaron. Es que no le entiendo. Vamos a ver, me refiero, la gente esta que le ha alquilado usted, que le ha pagado, que ya la ha dejado la reserva, cuando vaya en verano, que se ve de aquí ya cuando esta gente va, o normalmente usted ya nota que está en sí. No, es que ya lo tengo alquilado desde hoy hasta octubre. Ya, pero de aquí por supuesto con octubre usted. Claro, claro. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, eso es cosa personal mía. No sé si usted, a ver, es que yo lo tengo ya reservado todo, todos estos meses. Ya, ya, pero digo que... Hasta octubre. Ya, pero correcto, aunque usted lo tiene hasta octubre, que se ve de aquí ya cuando usted lo alquilaba, o normalmente ya notaba que estaba en sí el apartamento y el piso en sí. A ver, yo tuve clientes y fui cerrando y fui yo. A ver, una gente que hizo ahora mayo y junio. Venga, que no te estás... Es así, o sea, no sé cómo quiere a lo que te diga. Ya, pero que te has quedado tostada, te has quedado... Ya, pero yo le digo una cosa. Que si ve de aquí ya usted cuando usted nota que los clientes en sí le andan al dinero, o con una creación al mismo tiempo que ellos, cuando... No, yo pido una reserva. Yo siempre pido una reserva. Eso es lo que le quería, correcto. Ah, bueno, sí, 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 sí. Claro, 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 la reserva siempre es segura, claro, la reserva sí. Está la cosa como para dejar ahí, ¿verdad? No, 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 que va, que va. Yo sí ya lo tengo... Sí, sí, una cosa que le quiero comentar. ¿Ve de aquí ya usted ya con los dineros, con el dinero, el dinero falso? Sí. Sí, ¿y por qué? Que hay dinero falso, ¿qué me estás diciendo? Que hay dinero falso por ahí, que me pudieron dar dinero falso. No, digo que si ve de aquí ya usted con el dinero, cuando se lo dieron anteriormente, que se lo contó. Sí, claro, naturalmente. Claro, es que se lo digo porque mi cuñada ha alquilado ahora uno en la playa y no lo contó, y ver aquí ya cuando ya ellos ya querían engancharlo, ¿sabes? ¿Me entiendes? No sé, aquí, a mí me parece muy raro que ocurra esto aquí en Asturias, eso no ocurre. Ya, ya, por eso le digo que si ve de aquí ya usted allí en Asturias, o normalmente usted nota que está en creación independiente justificada como base 6. Nunca, 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 nunca sube, nunca tuvimos ningún problema. Ya, 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 ya se lo digo. Pero una cosa que le quiero comentar, que a mí me gusta mucho de aquella zona. ¿Ve de aquí ya cuando ya se están ustedes, digamos, echando el judión, o normalmente queden ustedes una base independiente en este caso, que pueda estar justificada como base 6 dentro de lo que es la judía? Mire, lo siento mucho, pero yo no voy a seguir la conversación porque me parece que no, 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 no lo entiendo muy bien lo que a dónde quiere llegar y lo que quiere hacer, no sé, si quiere hacer una encuesta, si quiere, no. No, yo lo único que le quiero decir es que la zona esta, que como nosotros vamos mucho con la familia, toda la parte está ahí de la costa, que lo que le quería comentar, porque nosotros vamos todos los veranos y alquilamos casas allí. Por eso digo que siempre aquí ya usted, ya cuando tienen ustedes la casa, o normalmente ustedes gestionan... A ver, mire, estos pisos que tengo, los tengo para seguir, pero coincidió que en mayo me abandonaron los pisos, o sea, en el último de abril, y entonces aprovechando la época estival, aprovechando la época estival, pues entonces aproveché esta época. Ah, me entiende, ¿no? Ya chico al supo. Yo a mí lo que me interesa es para seguir, pero simplemente aprovechando, hombre, en alguna ocasión fiel de la playa lo tuve, lo tuve para el verano. Ahí lo tuviste en su momento. Eso, eso. Y una cosa que le quiero comentar, porque me gusta mucho como lo dice usted, porque tiene mucha razón como me ha explicado, eso estaba comentando a mi señora ahora, que se vea aquí ya usted ya con las cometas allí. ¿Cómo? Digo, como suele hacer de vez en cuando viento en la costa de allí. Sí, sí, sí. Es que mi mujer es campeona del mundo de cometas. Digo que se vea aquí ya con cometas allí, o normalmente usted ya gestiona el... Es una zona, es precisamente la de Poniente, es una zona, sí, de cometas. Está sola de Poniente como la de San Lorenzo, sí. Ya está, pues le digo que se vea aquí ya usted ya con las cometas, o normalmente nota usted que está en sí ya el caldero, en el fuego. En Cadena Dial, atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, atrévete. Con Javier Cárdenas. Buenos días. Oye. Dígame. Que ya hemos llegado. ¿De dónde me llamas? Escucha, que me ha llamado Carmen, que a lo mejor venís vosotros a buscarnos. Pero, ¿de dónde me llama? Que hemos venido de México, que estamos aquí en el aeropuerto esperando a Jesús. Pero que usted está llamando a la... Escucha un momentito. Me ha dicho Carmen, que nada más entrar donde están las llegadas... Pero perdone, me oye. Escúchame, Carmen, Carmen, escúchame un momentito. Pero que no soy Carmen. Escúchame. Pero... Según entréis en el aeropuerto, está... Oye, Carmen. Perdone, ¿me oye? Dime, dime, Carmen, dime. Es que no soy Carmen. Si es que me ha llamado a mí Fernando esta mañana, que salimos de México ayer a las ocho, y estamos aquí, que ha venido Jesús también, que venía en el vuelo con nosotros... Perdone. Dime, dime, Carmen, dime. Que no soy Carmen. Pero escucha un momentito, escucha un momentito. Si es que me ha dicho ella que venía a buscarnos al aeropuerto. Pero que... Vamos a ver. Que está llamando a una fábrica de helados. Que se ha confundido. Ya, pero si es que escucha un momentito, tampoco... Si la Alfonso trabaja hoy... ¿Sí? Oye. Dígame. Jesús. A ver, escúchame, ¿de dónde está llamando? Dime, vamos a ver, que estoy aquí en el aeropuerto, que acabamos de llegar de México, de... Pero escúchame, ¿que dónde llama? Pero espérate un momentito. Si es que me ha dicho el Sergio que venía a buscarnos él, ¿y por qué no puede venir el hermano de él tampoco? Pero que... ¿A dónde llama usted? Pero escucha un momentito, que salimos ayer de México. Sí, pero que... Acabamos de llegar. Sí, pero ¿usted dónde llama? ¿Qué teléfono? Escúchame un momento, si he estado hablando con Sergio hace un momentito... ¿Sergio, quién, de fábrica? No, Sergio, el hermano de Jesús, el fontanero, que ha dicho que venía a buscarnos él aquí en el aeropuerto. Ay, Paco, pues es que vamos a ver... Vamos a ver, que me ha dicho él a mí antes de salir de México ahí en el hotel que venía a buscarnos, que estoy aquí con la Ignacia, y acaba de llamar a la mimita mi mujer. Por eso te digo que pásame con Sergio, anda. Ya, pero es que esto... Entienda que esto es una empresa, que somos 300 empleados... Ah, pero ahí va, pásame ahí con quién tengas que ponerme, déjate ahora de mascarreos. Máscarreos ninguno, vamos a ver. Lo que quiero saber es con quién le tengo que pasar, somos 200 personas aquí, entonces si usted a mí no me aclara, me da más información, yo no puedo pasarle con nadie. Ya, pero si escucho un momentito, si estuve hablando yo ayer por teléfono que me costó la llamada casi 20 euros. ¿Pero con quién hablo? Que está hablando... Escucha un momentito, Sergio... ¿Pero Sergio es jefe de producciones? Pero escucho un momentito, si estuvo conmigo en la mili, Sergio... Pero a mí que me cuenta usted de la mili, yo qué sé, señor, yo estoy aquí en la... Estoy trabajando... Vamos a ver, Sergio es el jefe de producción. Vamos a ver, él me ha llamado y me ha dicho... ¿Tú cuándo eso... ¿Pero él quién, Sergio? Sergio es el jefe de producción. Pero si es que está hablando con su hermano, con Paco. Que no sé quién es su hermano. Pero su hermano es el que ha estado con la esta, con la tinaja, con la almenergilda, la que tiene la farmacia allí. Pero es que, vamos a ver... ¿Usted con quién quiere hablar? Con Sergio... Másame con Sergio, sí, que tiene lo de la esta, que se me está quedando sin saldo ya, que llevo ya casi 8 euros. Bueno, pues un segundito. Oiga, Sergio trabaja de tarde, con lo cual no está ahora mismo aquí en la fábrica. Vale, vale, pues escucho, lentito. Si te llama a ti, dile que estoy aquí con su cuñada, con... Yo no le puedo decir... Venga, hombre, Paco, no me va a poder decirle hombre esa, Sergio. Pero vamos a ver, que yo no soy Paco, señor. Que yo estoy trabajando en una empresa que yo no sé si es al que se refiere Sergio, llámale a su número privado que estará en casa. Tengo que saber una cosa, yo mañana de tal manera, se escucha un momentito, lo del desagüe, voy a ir mañana a las 8. Me parece muy bien, pero yo, ¿qué quiere que le diga? No, te lo digo para que cuando le veas tú luego... Sí, vale, yo, de acuerdo. Tú se lo comentas que mañana sobre las 8 estamos allí. Muy bien. Oye, ¿qué tenéis de comer hoy? Patatas fritas con bacalao. Vale, pues venga. Venga, hasta luego. Gracias, yo, hasta luego, Pedro. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, quisiera hablar, por favor, con doña Mónica. Sí, soy yo. Muy buenos días, le llamo de la parroquia de... Le llamo de parte del señor don Antonio del párroco que les va a contraer el matrimonio. Sí. Vale, pues muy buenos días, Mónica. Hola, soy uno de los asistentes del párroco. Sí. Vamos a ver, había cita con usted para la confesión de la boda. Ah, pero es que me voy a confesar aquí en Burgos. Ah, se va a confesar usted allí. Y Jesús Manuel también. Vale, perfecto. Bueno, primeramente, yo lo que le llamo es porque últimamente estamos teniendo, bueno, pues una reflexión sobre todas las personas que van a contraer matrimonio. Sí. ¿Qué tiempo lleva usted, señorita Mónica, con su pareja? Diez años. Diez años, ¿no? Sí. Diez años. Perfecto. ¿Es usted virgen? Sí. De acuerdo. En diez años, Mónica, que has tenido... Qué bonita es esta frase que acabas de decir ahora y esta reflexión, porque la Virgen María estará contenta de escucharte. Sí. ¿Has conservado la virginidad para que Dios te dé la oportunidad a que ahora con Jesús, que va a ser tu futuro esposo, tengáis ese encuentro de amor, ¿verdad? Sí, sí, de luz. Sí. Perfecto. En estos diez años, ¿habéis mantenido, digamos, intimidades? ¿Habéis estado practicando algún tipo de posible, digamos, roce pasional y de sentimiento que nos produce también, por supuesto, el camino a Dios? ¿Cómo? Me refiero que si habéis tenido algún encuentro sentimental, ¿os besáis? Sí. Perfecto. ¿Habéis llegado a tener vuestro encuentro íntimo sin llegar al sexo? Sí. Perfecto. Otra cosa que te quiero comentar, dentro de lo que es esta relación de diez años que habéis estado juntos, ¿puedes confesarme, libremente además, te permito, porque se te ve una persona, Mónica, bastante madura, ¿habéis llegado a algún tocamiento entre vosotros para que verdaderamente no exista un encuentro muy brutal el día de vuestro encuentro? Sí, sí, ha habido tocamiento, sí. Perfecto. ¿Habéis utilizado la masturbación mutuamente? Sí. Perfecto. En diez años, ¿cómo se puede mantener a una pareja totalmente aislada de no haber llegado entre vosotros a un encuentro de penetración? No sé. Lo has tenido muy claro con él. Él es buena persona, ¿verdad? Sí. Porque tenerle diez años, como le estás teniendo, Mónica, totalmente retenido, porque José Manuel, me imagino que tendrá sus sentimientos, tendrá su momento de amarte y tendrá el depósito, pero desbordado. No sé. Me refiero de que tanto calentamiento, tanta atracción y con ese, digamos, torpedo de amistad creativa y eclesiástica que al mismo tiempo justifica sobre ese trozo de carne. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Mónica, veo que estás totalmente preparada para el casamiento. Vamos a rezar para limpiar todo esto en momento un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, Mónica. Sí. Reza conmigo, por favor. Ah, vale. Sí, reza, venga. Padre Nuestro, que estás en los cielos científicos... Te vas a llevar un trozo de carne, pero bien. ¿Eh? No, no, estoy rezando contigo. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Padre Sagrario. Padre Sagrario. Yo le voy a pasar de esta manera, es un momentito, con uno de los departamentos que tengo de monaguillos, que hay un monaguillo que le quiere dar un mensaje. Ah, vale. Le voy a pasar. Mónica, que me he despegado. Es una broma. Pero, Mónica, ¿qué te parecen los de tu trabajo que están con el cachondeo, que te la quieren colocar? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Te vas a pegar una fiesta? Hombre, fiesta hay todos los días. Ah, sí, hay todos los días. Hombre. Bueno, bonita, que te están gastando tus compañeros del trabajo una broma telefónica con todo el cariño, ¿de acuerdo? Vale, y sigue así, que eres un fenómeno. Muchas gracias, bonita. El Padre Montalvo siempre en directo y con simpatía. Vale, gracias. Un besote grande a todos. Adiós, adiós. Gracias, adiós. Atrévete con Javier Cárdenas.